Este jueves 10 de diciembre se cumplió la jornada en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos en Barranca Bermeja. Con actos simbólicos y presencia de algunas organizaciones sociales de la ciudad, fue conmemorado el respeto, la justicia y la reivindicación de los derechos humanos en el puerto petrolero. El defensor de los derechos humanos, David Ravelo, expresó la importancia de estos espacios en la ciudad. En el marco del Día Universal de los Derechos Humanos, hemos realizado toda una actividad aquí en el Parque Camilo Torres, con los jóvenes, actividades culturales, actividades simbólicas, las mujeres, los ambientalistas, defensores de derechos humanos, los sindicatos, los pensionados. Es decir, hemos enarbolado cada uno de los derechos que se encuentran contemplados en esta Declaración Universal para seguirlos defendiendo y para exigir al Estado colombiano garantías, sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho que tanto reivindican los trabajadores como el derecho al trabajo. El presbítero Joaquín Emilio Pachón, perteneciente a la diócesis de Barranco Bermeja, resaltó la importancia de los 30 derechos que hacen referencia a la igualdad, justicia y equidad en el Matalena Medio. Estamos en estos momentos reunidos aquí en el Parque Camilo Torres, recordando que hace 72 años se promulgaron los derechos universales para que todos los países del mundo se comprometieran a respetar esos 30 derechos que hacen referencia a la igualdad, a la diversidad, a la justicia, a la equidad, para que todos los seres humanos puedan convivir en paz y puedan realizarse como personas. Esta jornada del Día Internacional de los Derechos Humanos se lleva a cabo todos los años con el fin de hacer presencia frente a la vulneración de los derechos humanos en el distrito de Barranco Bermeja. ¡Gracias!